La, 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 la... Si me quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Vida de amor a todo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi cariño, mis acordes cotidianos. Te quiero porque los veros trabajan por la justicia. Si te quiero es porque soy mi amor, mi cómplice en todo, y todo a todo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Te quiero por tu mirada, en vida y siempre duro. Tu cajes por alegría, no sé qué importa. Te quiero porque los veros trabajan por la justicia. Te quiero porque los veros trabajan por la justicia. Te quiero porque los veros trabajan por la justicia. Mi amor, mi cómplice en todo, y todo a todo, somos mucho más que dos. Te quiero porque los veros trabajan por la justicia. Te quiero porque los veros trabajan por la justicia. Te quiero porque los veros trabajan por la justicia. Hoy queARY, por laptionspersona de Acer Fellowes, de la j роз brethren ... Si, para mí, porque los veros trabajan por la justicia. Hoy, hora deATH. Cer secrets de la guerra. Si, para las obras trabajan por la justicia. When I fall in love, it will be forever, though I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and to make it cool like pieces, sing to call in the word of the song. When I give my heart, it will be completely, for I'll never win my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. Maybe I don't rush on, feeling like I do, maybe I am living in the past. When I be there, my God, I know that I'll be true, my first love will be my love. When I fall in love, it will be forever, though I'll never fall in love. When I fall in love, it will be forever, though I'll never fall in love. When I fall in love, it will be forever, though I'll never fall in love. When I fall in love, it will be forever, though I'll never fall in love. When I fall in love, it will be forever, though I'll never fall in love. When I fall in love, it will be forever, though I'll never fall in love. Amén. 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 Creo que haya los cientos luches de la ansiedad, el pecado. Señor, pienso que por nada ser que se nos va, otro vendrá y aliviará el dolor. Señor, pienso que por nada ser que se nos va, otro vendrá y aliviará el dolor. Señor, pienso que por nada ser que se nos va, otro vendrá y aliviará el dolor. Señor, pienso que por nada ser que se nos va, otro vendrá y aliviará el dolor. Señor, pienso que por nada ser que se nos va, otro vendrá y aliviará el dolor. A las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo, por mis penas morirían también. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, no quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Buenas noches, mi amor. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Amén. 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 Por el sed del olor de su rosal. Por el sol tomada un beso a mi tierra riqueña. Por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, Morinque. Preciosa te llaman las olas del mar que te vas a. Preciosa, preciosa, preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Y tienes la novedad guía de la ama de España. Y el frío de la roca fría, y el niño bravío, lo tienes también. Preciosa te llaman los barcos que cantan tu historia. Preciosa, 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 preciosa. Preciosa, 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 preciosa Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Te llaman Preciosa, preciosa. La, 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 la. Si me quiero es porque sos de amor, y cómplice y todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!